¿Cómo te llamas vos? ¿Qué? ¿Cómo te llamas vos? Mil. ¿Cuántos años tenés? Dos. ¿Dos? ¿Eh? ¿Dos? ¿Eh? Cantame una canción, eh. Dale. No, no te acerques, no, 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 vos ahí. Dale, cantame, dale. Ana, ¿cómo es el otro? El que te guste, se parece, aponte. Eh, ahí. ¿Cómo es? Yo tengo... Elefante que se llama. Sí. ¿Qué? 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 ¿Otra? ¿Otra? ¿Qué es eso? ¿Sabes quién es esa cerveza? No, hija. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mirá lo que es ella. Bueno, andá a caminar un poco. La caminada y vení. Hola. ¿Qué parece cabine? ¡Cucha! Cortadilla No ve, baila, a ver Bubi, Bubi, a ver, cantar en la canción a mami, a ver Yo tené ¡Mamá, mamá! Sáquate de cámara Tenés que contar, tenés que contar Anda, mi vida, anda a cantar ¡Mamá! ¿Verdad, anda a cantar a cantosita? ¡Mamá! ¡Qué poca madre! ¿Qué poca madre? ¿Qué poca madre? Yo tené ¿Qué poca madre? ¿Qué poca madre? Bueno, dale ¡Eh! ¡Tú! ¡Túm, túm! ¡Ah! ¡Túm, túm! ¡Ey, me das! ¡Qué poca madre! ¡Ey, me das! Las espanzas ¡Abajo, novia! ¡Uy, uy, uy! ¡Muy abajo! ¡El med pollito! 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 ¿Vale? Volamos música, ¿no? ¿Pero volamos música? ¿Pero volamos música? ¿Pero cortas? ¿Pero cortas? ¿Pero cortas? ¿Pero cortas? ¿Pero cortas nada? ¿Puedes tocar? ¿Papá no vuelves? ¡Ya chica! ¿Pero? ¡Ya! Ay, no pere Ay, no pere Mira, Miri Ay, cubito ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno, mirá? ¿Me querés, Miri? Miri, ¿me querés? Ay, gracias Ay, qué linda la nena Cuatro, cuatro, seis Ocho Muy bien Ocho, nueve, diez A ver, decíle algo a mamita, ¿verdad? Sí, sí Decíle algo a mamita Cuatro, 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 seis ¿Cuántos están cubitos? ¿Cubitos o no tengo? Me gusta cubitos Cuadrado Miri, Miri Romboilé Oh, ¿qué es? Oh, ¿qué es? ¿Qué es? Oh, ¿qué es? Oh, qué es? Oh, qué es? Sí ¿Puede? Bueno, el meñadito. ¡Hacele silagio! ¡Idiota! Bueno, mamá, pero ¿qué es que soy? ¡Che! ¡Dale! ¡Está idiota! El meñadito. 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 Muy bien. Muy bien. ¿Qué hacemos? Las manos hacia arriba. Las manos hacia arriba. Como es morilas. ¡Uh! ¡Mapita! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¿Qué es el top? ¡Cachucha! ¡Amor, señor, mamá! Muy bien. Y ahora cantamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi panza. No, ahí está, ahí está. La teta. ¡Muy bien! Gracias, Anato. Y ahora cantamos. La lechucha. La lechucha. La lechucha. La lechucha. La lechucha. Te vas a pagar. La lechucha. La lechucha. Todas las lechucha. Todas las lechucha. Todas las lechucha. La... ¿Puedo dejar algo? ¡Párate ahí! ¿Qué hacemos? ¡Om! ¡No me da cuenta! ¡No! ¡No me da cuenta! ¡Gracias, Mili! ¡Qué idiota! ¡Sí! ¡No me da cuenta! ¡Venga! ¡No me da cuenta! ¡No me da cuenta! ¡Va a ir para acá! ¡Va a ir para acá! ¡Mirá! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení para acá! ¡Alá corte para allá, Mili! ¡Alá corte para allá con la abuela! ¡Alá! ¡Alá! ¡Mirá lo que tengo, Bubi! ¡Mirá lo que tiene abuela! ¡Ay! ¿Qué tenés? ¡Chocolate Libby! ¡Es de la nena! ¿Qué hacen? ¡Mirá, Dios! ¡Mirá lo que me gusta! ¡Mirá! ¡Mirá lo que nos da! ¡Mirá lo que me gusta! Gracias. 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 ¿Qué le pediste? Una chota nueva. A ver, Noé. ¿Quién viene hoy? Papá Bel. ¿Qué le pediste? Paz, dinero y amor. ¡Qué bien! ¿Te olvidaste, Noé? Lo más importante. Un novio. No, salud, Noé. ¿Qué novio? Pero yo pido lo que quiere. ¿Qué? No, Nati. ¿Aquí está? Nati. ¿Qué? ¿Quién viene hoy? ¿Quién viene hoy Papá Bel? Nati, te estoy hablando. ¡Papá Bel! Bueno, ¿y qué le pediste? Nada, porque ya tengo todo. ¿Eh? ¡Ah! Nati, te creció la nariz. No, parece pinocha. No, parece pinocha. No, parece pinocha. No, parece pinocha. No, no, no. Se tiene para agilar, se tiene para agilar. No, mi voz. Y a Lali se está raspando la vida antes de comer. No, no tengo. Abuela. Abuela. ¿A quién viene hoy? Ana María del... Rafael. ¿Qué es la nariz? ¿Qué es la nariz? ¿Es una nariz? ¿Quién es linda? ¿Quién es una nariz? ¿Quién es una nariz? No. No. ¡Qué pasito. Fiu! Ese es el arbolito... ...del... ...navidad de 2012 todavía. acá lo armamos está en medio mundo pero bueno como digo yo siempre tenemos salud pero bueno siempre hay una cosita para dijerarnos un poco acá ya que está Martín en la cama con los dos hijos por las doce pero hijo ¿quién viene hoy? es eso, es el único testimonio ¿quién viene? ¿papá? ¿qué le pediste? ¿qué le pediste? ¿hijo? ah nada ¿pas? salud está trillado bueno voy a filmar este plato que Nati le robó a ¿cómo se llama? a dijerner a dijerner es la ensalada caprese no 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 es una ensalada con acelga muy tierna acelga mami espinaca ah y espinaca con tocchín que se acompaña obviamente con un buen vino balmón eso está saliendo ¿está subiendo? ayulina ¿qué pasa? ¿yulina? ¡pap! espera ahí viene la diosa ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿cómo estás diosa? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? quiero ver a mi bebé ¿cómo estás? hola Ari ¿cómo estás? toda la perrada feliz de tener tu peli ¿estás bien? chau Anju Anju que bueno Gisi ¿viste? para ver tu culo Gisi falta la filmadora oficial pero bueno no si soy yo querida mirame ¿qué le pedís a papá Noel? esperá perdón loca me va a ser un poco cargada dale ¿qué pedís a papá Noel? mucho amor paz prosperidad un viaje a Brasil no hay lo otro lo más importante amor no más una pareja no la salud Giselle mami se me quedó la suya hola Pachi portame acá que le pedís a papá Noel Pachi nada nada Pachi no la molestes Pachi Doli no la molestes Doli dejále a que se haga Uitube esta nena no sabe mi nombre Doli dejále a que se haga Uitube ya que es ese hijo existe ¿sabe qué se dice? sí dice no la ¿sale? ¿dónde está mi baby? ahí ¿dónde está mi baby soñado? ¿qué le pide a papá Noel mi baby? hola abuela ¿abuela? hola ¿dónde pedís a mi papá Noel? ahí ¿y Angie? ¿y Angie? mira Angie hola Angie ¿cómo estás? sí Angie Angie, ¿cómo estás? ¡Mirá, Milly! ¡Milly! ¡Mostrales, Noe! ¡Mirá, abuela! ¡Milly! 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 ¡Marita, Ubi! ¡Mirá, papi! ¡Mirá, papi! ¡Gracias! ¡Muy a ver sus regalos! ¡Mirá para dibujar! ¡Ay, no, no! ¡Muy a ver! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no necesitas bolsitas, que se han acostado en la máquina! ¡No, no, no! ¡Acá es Nacha que no se sabe! ¡Qué abuelito! ¿Y qué hay? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo el arbolito, Bubi? Bueno, Chilo. ¡Muchas roma! ¡No, no! Bien, chiquillos. ¡La mano igual! ¡Jala, Pachi, que está re feliz! ¡Jugliela! ¡Ada, Maya! ¡Qué profeta! ¡Vení, Tete! ¡Con volado para la ventura! ¿Dónde está? ¿Y lo tuyo? Es una rosita que está cosadita en la máquina. ¡Venga, Ana, va! ¡Sí! ¡Vaya a llegarle de mandana! Esa fue la abuela, esa fue la abuela. 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 ¡Oh, Dios mío! Vamos, ahí va, hacer el que. Ah, eh. Ah, ah, ah. Ay, Dios. Ubi. Ay, ayú. No, eh, poné. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tía, mami! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Alma! ¡Las miedo! ¡No, bajonazo! ¡No te sustes que no muerden! ¡Dale, Chori! ¡No te veo! ¡Pero bueno, Nachi! ¡Pasa todo el tiempo! ¡Vamos! Bueno, un revuelve para cada uno ¡Revolve! ¡Vamos! Deja de que estés presente A mi gente Mi familia Por un mes Habían todos a la vez Y después Se creían por un mes Si, si, allá A tu lado siempre estás A tu lado siempre estás Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia A tu lado siempre, a tu lado siempre sale ¡Le Dowd y a tu lado siempre! ¡Deja! Y en todo dia Si te quieren con mucho Chori, son malísimas Carita A la vez, abrazos a la vez A sufrir, una linda otra vez Pero nunca te distingo que no Si los bebés no crecen Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Nata Ya va a comenzar el baile Nata Dale, Giselle Eso Ya que Eso Y Nati Dale, Nati Dale, Nati Dale, Nati Dale, Nati Miren para acá Acá, acá Dale, ¿aherón que es lo que está ocurrido? No Vamos gente De los cantantes parados Acá nos tienen nada Dica Oye Ahora Venga 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 ¡Gracias! 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 Adiós A veces duermo, a veces no No siento vuelo, ni llego a un primero Y nunca toco las puertas del cielo En esta noche me quedo A veces no, a veces no Soy sobre todo un soñado Y me he vivido, estoy convencido Y me lo vengo, me lo siempre he vivido Pero esta noche me quedo con vos Puede ser, que sabe Mi destino no engaña a mi cama A veces no, a veces no me he vivido Y me he vivido, me he vivido Y me he vivido, me he vivido Puede ser, que sabe Que sabe Si la canción no me revancha Porque el barco no se hundió Y mi corazón Hoy se va a estar A veces no, a veces no A veces cuento Y a veces no A veces no, a veces no A veces no, a veces no A veces no, a veces no Pero no estoy Tengo una jornita de las promesas Ninguna reina se sienta en mi mesa Pero esta noche me quedo con vos Puede ser, que sabe Mi destino no engaña a mi cama La balanza me canso Y hoy canso Que mi corazón cansa Puede ser, que sabe Que esa canción no me revancha Porque el barco no se hundió Porque el barco no se hundió Mi corazón Tu sé, que sabe La balanza me canso Y hoy canso Y hoy canso Mi confianza Mi confianza Mi confianza Puede ser, que esa canción no Que esa canción no Mi destino no me revancha Porque el barco no se hundió Y mi corazón Tu sé No me revancha No me revancha No me revancha No me revancha Qué lindo que es estar en la delgada, en las paradas, en las paradas, felices si bailando en una barra, en las paradas, soy feliz. En las paradas, no tengo problema, si no hay más camas, me aprescan la arena. No soy saco, no soy maldada, en las paradas, soy feliz. ¡Qué lindo que es estar en la delgada, en las paradas! En las paradas, no tengo problema, si no hay más camas, me aprescan la arena, en las paradas, en las paradas, felices si bailando en una barra, en las paradas, en las paradas, felices si bailando en una barra, en las paradas, soy feliz. No lo ves, no lo ves Salta, salta, salta Que tenía la culpa Yo te vas a ver Con un relación No te vas a ver No te vas a ver No te vas a ver En cualquier pesado Salta, salta, salta Que te quieren ver con la costa Que quieren alejarme de mi amor Que no te vas a ver Salta, salta, salta Te quedan Que hoy están de enganche Todos los pescados Salta, salta, salta Pequeña la costa Te quedan Que hacia la costa Que hay un maremando Que hay un pescado Que puede robar Salta, salta, salta Pequeña la costa Que en realidad Que hay un pescado Salta, salta, salta Pequeña la costa Que hoy están de enganche Todos los pescados Salta, salta, salta La costa Los pescados Salta, salta, salta La costa La costa Que hay un maire Los pescados Y cuándo es cabrón Quiero hablar Y a la costa 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 Y yo voy a estar Y a la costa Y a la costa Bueno Día 25 de diciembre Navidad del 2002 Chiquis ¿Cómo va? ¿Tori cómo va? Bien, todo bien ¿Todo tranquilo? Vení que te quiero saludar ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Santalo! Vení Chissi, te quiero saludar Feliz Navidad Chissi Gracias, ya ¿Cómo andás? Bien, bárbara ¿Algunas paradas Para esta Navidad? Nada, estoy muy contenta La pasamos muy bien ayer Y ahora vamos a ingerir algo Son las 3 y 10 Y todavía no almorzamos ¿3 y 10? 3 y 10 Aquí está la actriz De ayer a la noche ¿Cuántos has hecho? 9 5 5 5 5 5 Están bárbara Están platos 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien 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 ¿Qué andas haciendo? Estoy tratando los bailos Porque anoche Es un poco de fresco Pero ella se taló ¿Cómo es tu calor? No usa color noel ¿Algunas palabras emotivas Para esta navidad? Sí Estoy a mi hija Quiero que venga Pero bueno No importa Porque está con el papito Muy bien Todo bien Esto porque Queda firmado Listo Nacho Estás fuera del aire Bueno Listo Gracias Puedes decir lo que quieras Nacho Yo me hago la que filma Si no pongo la mesa Y como siempre A mi nadie me filma Ya de lo esperado Voy a decir que estas navidades Estoy muy contenta Que la estoy pasando muy bien Y que espero que sean muchas navidades más junto a mi familia Y que de repente Siento como que el pedo triste ¿Qué es eso? Claro Está acá Bueno 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 Ay Qué lleno Ay Qué lleno Y el poquete se cayó Bueno Voy a seguir filmando ¿Dodo cómo va? ¿Todo lindo? ¿Dodo? ¿Vamos a ver con las orejas ¿Todo lindo? Ok 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 Ya lo saqué ¿Todo lindo? ¿Todo lindo? ¿Todo lindo? ¿Todo lindo? ¿Cuál es la hora? Ocho Ocho y cuarta Sus gruchos en la frente, conducción Sí, sí Hola, Sánchez Hola, Sánchez Hola, Sánchez Hola, Sánchez No, debujo, ahí ya, esa ¿Qué te da para buena boca, eh? Que buena, mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Algunas palabras para decir? ¿Qué mal formato tiene ese pantalón? La vida es así Mañana no Qué real lo que dijiste ¿Querés mostrar tus suecos? ¡Ay! Me volvió loca, eh Divinos, divinos Jory, ¿querés mostrar tus nuevos suecos? Sí Son nuevos, ¿no? La diferencia es que uno tiene plantilla y el otro no Me volvió loca la que hizo tarde Divinos Y voy a mostrar los míos que son top, top, top Qué divinos Una tabla de goma Ya no sé qué hacer con tanta onda encima Me retiro, los dejo con esta imagen inigualable Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Ah! ¡Ay, Loli! ¿Qué te ha hecho, Loli, querida? ¡Ay, Nati, qué vagarto! ¡Está fría, dice! ¡Tenés frío! ¡Ay, qué fría! ¿Queda bien, no es cierto? ¿Y quién le regaló la bikini, entonces? ¡No, no, no, no! A ver, Bubi ¡Ay, qué ojos loca! ¡Linda! Yo le iba a comprar una bikini y me conseguió lo que no porque se le cae Sí, son más lindas las masitas Bubi, a verte Bubi ¡Mira qué perfecta! A ver, Bubi ¿Una vueltita para la cámara, por favor? ¿La cámara tiene menos carisma con los nenos? ¡Ay, Dios! Mirá, se volvió a la aquilera, ya sé que... ¡Vamos, Bubi! ¡Aquelo! Bubi ¿Tienes la Jacqueline, sorda? La última, vamos ¿O la usás cuando querés acá, qué? Si vas a Agua Verde, tenés maya allá, mirá Vamos, que nos queda una Chau, 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 chau Y si, chau, por ir a Venezuela No, en enero, parece que están esperando ¡Ah! No le gusta, Nacha, dice ¿No? ¿No le gusta? Como tiene mamita, mirá Si, ¿habrás comido mucho? Chau Chau, chica Chau, chica Chau Así amaneció Bubita El día... 28 26 ¿Qué te trajo Papá Noel? Regalitos Regalitos ¿Como por ejemplo qué? Las poderosas Las remeras Las poderosas ¿Qué más? No, las poderosas La pollera Mirá, Platina Esto, ¿qué más te trajo? Un pajarón Un pajarón Un pollo Un vestidito Un vestidito Tirálo un besito A ver A ver A ver Esa Nada más ¿Y a quiénes tenés que tener un besito, ah? A Abuela Abuela No, y mamita Mamita, ¿dónde está? Tresa Mamita, ¿dónde está? Tresa Mamita, ¿dónde está? Mamita, ¿dónde está? Acá está la abuela No, no, no El consejo del nivelante Ahí pasa Vamos a estar Vamos a estar No, mami No, no No vas a mostrar nada No, no No, no Salí Como mereció Salí No No No, eh Es con mucho grano Salí, no Eso no No, el otro lado El otro costado Es como un jugo de iglesia, maté No 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 Los estrados van a la vida al paso. Bueno, dale, dale. Dale, dale. Cantamos todo. Bueno, para un poquito. ¡Pegas! Vamos. Tip, y aquí. Tipsy. ¿Vale a su dolor? ¿Vale a su dolor? Té, su nombre. Por qué te tuís. Te tuís. ¡Vale! ¡Abaso! Pagallo, le gusta un poco. ¿Te gusta? Pá, contale Ana, tu peor llamo, contale. ¿Vueles bien chelanina? No. Contale bien y tu salón. ¿Quién viene? No. Ah, qué hermosos son tus dientes. Está acá, apita. No, 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 no. No, no, no. Gracias, abuela. ¿Abuela? Sí, rompe las pelotas. Es Pita, vea la foto. Es Pabilla, la niña se vea la foto. Claro, aparte. ¿Por qué? Si Pita no quiere. Si Pita no quiere, no quiere. Canta, a ver. El abejo ropa, abijo, toco el tarot y la ropa. Y ahora cantamos esta otra sesión. ¿Qué dice más o menos? ¿Qué dice más o menos? Está así. what's up y está así. ¿Qué750? ¿Qué es lo mínimo le delinato? Chistín. Nene, nene, pa' mi, que se santa topi. ¡Todo! ¡Vamos, panas, panas, panas! ¡Vamos, Dios mío! ¡Tando salido, aquí! ¡Tacamos en cielo, mamá! ¿No? No. Bueno. No. Yo... ...tene... ¿Cómo lo querés con ustedes? ¡Hola! ¡Soy un niño bueno! ¡Hola, Choc! ¡Hola, qué tal! Estamos en la noche de fin de año, esperando el 2003. Y los presentes esta noche son... ¡Manu! ¡Hola, Manu! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¿Cómo es? ¡Milliam! ¡Rápido, conciso! ¡Milliam! ¡Hola, Mille! ¡Tocino! ¡Chicel! ¡Pues es dermatólogo! ¡Milliam! ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¡Nati! ¿Querés de llegar a la hora? ¡Dale! ¡Ahora! ¡11 y 33! ¡No, bien! ¡Nati! ¡Mentira! Son 10 y cuarto, está grabado. ¡Lali! ¡Ay, Jesús! ¡Selad! ¡Qué expresiva, Lali! ¡Hola, Jaquelín! ¡Hola, Tepe! ¡Listo! ¡Tete! ¡Listo! Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y yo? Me alegro, tío. ¿Qué es tú? ¡Tío! ¡Córrate, Pachi! ¡Tú! ¡Tío! ¡Ese! ¡Y Pachi! ¡Ay, estoy bien! ¡No! ¡No, eh! ¿Perdí? ¡Ay, ya, pero está filmando! ¡Ya que! ¡Muy bien! ¡No tenés que hacer ese CD! ¡Aaah! ¿No hay que hacer? ¡No, tía, no hay que hacer! Hay un dibujito en el centro con... Hay un dibujito en la Fallout 1... ¡Péven! ¡Y si no te da... ¡Nos anchos vamos! ¡Vamos! ... ¡Mayores doy todo! ¡Nos no os 1000 metros! Por favor, espero que siempreokay. Ay, ya, 2 163bs... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.